de los turistas en estos días por esta actividad, ¿ha incrementado o ha reducido? ¿Cómo lo han visto ustedes? No, yo creo que lejos de que el turismo no vaya, este tipo de actividades nos benefician, ya que para la parte norte sube mucho turismo a tomar fotografías, pero en lo que respecta al turismo de la cabecera, hemos tenido buena afluencia, no ha disminuido y esperemos todavía en los días santos tener todavía más por lo de la feria del Ponche, Pon y Café. ¿Han incrementado los observadores internacionales? Sí, la verdad sí, se usa la parte norte los fines de semana o entre semana y sí se observan distintas personas de distintas partes de la república que vienen obviamente a tomar fotografías de la actividad turcánica. ¿Extranjeros también? Sí, se han visto extranjeros, de hecho hoy en la semana se han visto ahí en el jardín principal del municipio Comala extranjeros. ¿Se deberá a esta actividad? Yo creo que se debe también a la actividad y obviamente también de que quieran ir a conocer el municipio, el mejor pueblo mágico de Colima, que es Comala. Ya vende piedra.